Escuchen todos, todos los que están presentes Y no se rían de mi, porque voy a expresar mis sentimientos Ella es el amor de mi vida, y no existe otra mujer Más hermosa en todo el mundo, que no sea ella ¿Escucharon? Grupo Fénix Cien por ciento por ganos Quiero que hablemos de tú y yo Quiero decirte que te amo Y que nunca sería capaz De serte infiel, te lo he jurado Si no te tengo, mi vida se va A un vacío que no encontrará final No es aventura, eso es de verdad Y lo he jurado que no existe nadie más No es aventura, eso es de verdad Quiero que hablemos de tú y yo Quiero decirte que te amo Y que nunca sería capaz De serte infiel, te lo he jurado Y lo he jurado Si no te tengo, mi vida se va Si no te tengo, mi vida se va Y lo he jurado, mi vida se va Y lo he jurado, mi vida se va Y lo he jurado, mi vida se va Que todo el mundo se va Y lo he jurado, mi vida se va Y yo estoy enamorado Como tus ojos no hay más Como tus labios no he encontrado Te juro no te fallaré, mi amor Te juro que si tú no estás me muero Yo camino siempre pensando en ti Yo camino siempre pensando en ti Y tú eres mi ala seguro de hoy, al fin Te juro no te fallaré, mi amor Te juro que si tú no estás me muero Yo camino siempre pensando en ti Y tú eres mi ala seguro de hoy, al fin Por siempre así, mi amor Así, por siempre así Revilla Records, la marca de los éxitos Y tú eres mi ala seguro de hoy, al fin Y tú eres mi ala seguro de hoy, al fin